Los hinchas de la Juventus están felices. Cientos aclamaron el lunes a Cristiano Ronaldo a su llegada para el reconocimiento médico en Turín, poco antes de que la estrella portuguesa firmara oficialmente su contrato con la Juve. Es una gran emoción, el mejor jugador del mundo, nunca lo habría imaginado, un sueño. Es un gran campeón, creo que ayudará a traer la Champions a la Juve. Estoy seguro, espero que este año la Juve logre ganar esta bendita Champions League. Cristiano Ronaldo llega a la Juve para un contrato de cuatro años, que según la prensa le supondrá un salario de 30 millones de euros por temporada. Aunque la Juventus acaba de proclamarse campeona de Italia por séptimo curso consecutivo, los hinchas de la Vecchia Signora tienen la Liga de Campeones como su gran obsesión. A sus 33 años, Cristiano Ronaldo marcó 120 tantos en la Liga de Campeones, un récord en la competición, y ha ganado cuatro de las cinco últimas ediciones del torneo con el Real Madrid. La Juventus, en cambio, no levanta la orejona desde 1996, aunque alcanzó la final del torneo en 2015 y 2017.